Le ha dado muy mal a la pelota y el balón que se escapa. De lateral acaba la pelota en el contrario. Bien ahí el árbitro, nada que protestar, fuera de juego. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Le han perdido la pelota ahora. Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón. Esa pelota que va por la banda. Se incomodó, llegó la marca y así nomás, se incomodó, el balón se fue. Ahí se viene y la va a tener. De que puede mandar el centro puede, pero... ¡Y le pega con un tubo! ¡Qué bien le pegó, Marita! Si esa pelota hubiese entrado, la volea hubiera sido espectacular. Es bueno el balón de atrás. No hay más cancha para que corra la pelota, así que la juegan desde el córner. Deciden jugar así, el tiro de esquina. ¡Se ve el zapatazo! ¡Oportuno cruce! Se viene bien pegadito la raya. ¡Ahí va el primer palo! ¡Buena salida del arquiro! ¡Magnífico donde coloque el balón para generar una jugada peligrosa! ¡Transporta el balón! Sigue el empate en esto, que es un ejercicio de paciencia, tratando el espacio correcto. ¡Se queda con la pelota después de la entrada! ¡Se les ha ido el balón! ¡Esa pelota no es más de ellos! ¡Ahí está! ¡Ahí puede ser! ¡Era una oportunidad clara y no logran aprovecharlo, el peligro se esfuma! ¡Atento que ahí no más cae la pelota! ¡Este puede ser el de la ventaja! ¡Puñetazo allá afuera! ¡Esta puede ser una jugada fundamental en el partido de este córner! ¡Se pueden adelantar! ¡A ver si logra aprovechar el espacio, va pegadito en la raya! ¡Es buena la pelota atrás! ¡Se ha cruzado muy bien ante el disparo! ¡Alta la presión del rival! ¡Han sido bastante pacientes en la creación del juego, pero perdieron el balón! ¡No hay duda sobre esto! ¡Es tiro libre! ¡No hay duda sobre esto! ¡Hoy Fernando Siento sigue así! ¡Me parece que el empate va a seguir perdurando! ¡Nadie arriesga nada! ¡Me parece que se conforman dos! ¡Atento es que hay falta! ¡Ha recuperado ya la pelota para su equipo! Ahí va, habilitado para definir. Gran corte defensivo. Ahí la tiene, la número 5 es suya. Balón interceptado, han completado la jugada. Lateral. Entra bien, pero no se queda con la pelota. Se abre camino sin problemas. Y ahí tiene la pelota de nuevo, la tiene en el área. Ahí pasa la pelota. Espectacular, Marito, que lo ovacionen. La verdad que no me imaginé que iba a ser una cosa de locos. Espectacular. Se va a jugar un minuto más en este compromiso. Bueno, levántense de su asiento, estírense un poco. Aún nos hace falta gol. Se terminan los primeros 45. Si prestamos atención, Mario, equipos empatados en todo. Sí, yo creo que ha sido un buen trámite en este primer tiempo. Pero vamos a ver quién rompe esa estadística en el segundo tiempo. Vamos a ver quién rompe esa estadística en el segundo tiempo. Y nos ponemos las pilas que arranca la segunda mitad de esto que sigue igualado. Fácilmente se limpia del con... Enorme opción que se le presenta. La va a aprovechar. ¡Gol! Es el gol que abre el marcador, el que mueve la pizarra. Y es que seguimos con el partido 1-0. ¡Gol! 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 Otra buena periódica. Este chico está iluminado. Ya le está viendo, le está viendo. Se viene una oportunidad. Era el menos probable de los ganadores Mario y se están quedando con el triunfo Queda muy poco Queda muy poco pero la alegría es indescriptible Fíjate que emoción que hay en la tribuna Se va el balón por el fondo Y atento de esta pelota detenida Algo puede suceder Y sigue con la pelota Ahí está el árbitro dándole la ventaja Nuevamente una pelota al compañero No regala una Y ahí le pega la pelota Parecía bueno el disparo Y se ha ido cerca por muy poco Le pegó con alma y vida Pero estaba muy cerquita del arco Pero bueno de cualquier manera Esa pelota no entró ¡Qué habilidad para pintarse rivales! Buena intercepción Llega cortando bien y recupera Para entrar en el juego también los de arriba Tienen que bajar a recuperar Mueven la pelota con mucha tranquilidad Jugada que no termine en nada Ya lo rechazaron fuertemente Avanza por el lateral Ahí están rechazando la pelota No pasa nada con esto Ahí se viene y lo va a tener Cuánta elegancia para despojar al rival Y si convierte este mano a mano ¡Gol! Un gol hecho en la fábrica de la presión alta Ahí lo consiguieron Obligaron al rival al error Y ahora se abrazan con el gol Hay tablas en el marcador Uno para cada uno Guillermo Barrero Tu hermano te espera en recepción Repetimos Guillermo Barrero Tu hermano te está esperando en recepción ¡Qué no hay forma de quitarle la pelota muchachos! Igualados en el marcador Para ahora están buscando ese espacio que se abra Ahí está El arquero la tiene Como tendría que haber sucedido La verdad que tuvo mucha tranquilidad Para parar esa pelota Ese buen cintro No creo que este haya sido el final que esperaban Los están ovacionando desde la grada Por esa recuperación Ahí se viene y si se anima no clava Ha conseguido despejar la pelota Gran corte defensivo Fácil recuperación del balón Esta puede ser buena Transporta bien el balón Ya acaban de perder la pelota Y nos estamos metiendo En los últimos 15 minutos de partido Aplausos señores Brillante asistencia Los dejan solo Esto puede terminar en gol Se les está escapando la pelota Cuando bien venían armando el juego Tienen la bocha y se van volando Una fantástica intervención Una entrada limpia Sigue robando pelotas este chico Y así nomás se le fue la pelota Este es un partido maravilloso Que vale el precio de la entrada Pero menos mal nos la regalaron Marito En 10 minutos se termina todo Esto es como en el patio del cole Gol gana Y se viene en el ataque Y va el remate Buen cruce Llega Qué espantoso esa barrida A este le van a sacar tarjeta seguro Esa pelota es buena Cuidado Se le fue el balón Así nomás Los invito a ponerse de pie Vaya uno a uno Poniéndose de pie Aplauden Y no dejen de aplaudir Este equipo mueve la pelota Como Pucos Viene el portero Pero sigue Ahí va Ahí el resultado Y una ventaja A la que le queda poco tiempo Para ser aguantada Y bueno Con tanta insistencia Al final cayó Cuanta elegancia Para despojar Al rival de la pelota Han llegado muy bien A quedarse con la pelota Muy bien abajo Taparme esa pelota Ha sido un muro Rápida transición Al ataque Se ha frustrado El intento de contragolpe El intento de contragolpe El intento de contragolpe El intento de contragolpe